Grupo Punta Cana, hoy inicia el PGA Corales porque con esto enarbolamos no solamente a nuestro destino como líderes en el mundo del golf, sino a la República Dominicana. Es un increíble honor para la Federación de Golf de este país tener por segunda vez este evento en el campo de golf Corales de Punta Cana. Estamos emocionados por estar aquí. Estamos emocionados por estar aquí y estamos emocionados por todos. Y es un evento que será un evento muy bueno. Gracias por habernos en la vuelta.